¡Suscríbete al canal! 1991 fue cuando nuestro queridísimo erizo azul hizo su primera aparición Y desde hace muchos meses están rumorando cosas sobre lo que SEGA tiene planeado para celebrar este gran cumpleaños Por así decirlo, 30 años de Sonic Y justamente hoy, 27 de mayo, hicieron una transmisión en vivo de algunos anuncios para precisamente esta celebración Ya pasó, tengo el video aquí, vamos a reaccionar y les daré mis opiniones Les digo, había rumores, estoy bastante seguro que a lo mejor aquí hay algo de eso Entonces vamos a ver, vamos a ver qué es lo que SEGA tiene planeado Entonces déjenme, solamente se me había olvidado, apagar el ventilador Hace calor Este, ok Entonces tengo el video Son 12 minutos, no es mucho Entonces vamos a darle Play Clasificación de EAM SEGA ¿Qué traes? ¿Qué traes? Ok Este es el Sonic Central, se llama esto Ajá Ok Está chido, me gusta la música 30, no lo puedo creer, 30 años Bienvenidos Difícil creer que han pasado 30 años desde que Sonic apareció De un personaje de 16 bits A un personaje icónico de los videojuegos Sonic y sus amigos le traen alegría a todos ¡Uff! Él Master Por el 30 aniversario nos quieren dar una pequeña probadita de lo que tienen Planeado Y que hay mucho más aún por compartir Disfrútalo, tenemos mucho más Un concierto virtual Incluyendo a Crash 40 Concierto virtual Y te espero disfrutar esta performance de Sonic Sónic Junio 23 Por Free From the comfort of your own home Be sure to tune in to Summer Game Fest for an exclusive sneak peek Ok Tokyo 2020 jajajaja si claro ah en el juego oficial de ooooh ok jaja no ma disponible para pre-venta ahorita el primer videojuego oficial olympic games mario sonic 2 point hospital 2 point hospital me imagino que va a haber un sin fin de colaboraciones a estas alturas los jajajajaja sonic the fighters más colaboración eso era minecraft prepárense para el máximo no no es cierto no manches dril rocket ghost spikes laser no sonica ultimate oh Bro Preorder hoy Este Ahorita 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 Sonic Forces Móvil va a tener al Erizo Lobo y a Super Sonic La nueva serie de dos episodios de Sonic Colors, Rise of the Wisps, Verano 2021 Sonic Origins, que incluye Sonic 1, 2, 3, Ann Knuckles y Sonic CD 2022 Y luego esta última cosa es el proyecto Sonic 2022 de mano de Sonic Team Pero esa, a ver Ese logo Ese logo que es? Es como cuando anunciaron Sonic Forces y salió el trailer en el que debutó Infinite y salió el 8 y después giro y ya se hizo Infinite Pero esta cosa que es? Osea, y es también el Sonic que corre al principio del trailer lo veo muy, este, muy, muy classic Sonic Lo veo muy, 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 muy gordito, chaparrito Puede ser No lo sé Pero Osea, primero eso, osea, el, 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 la cámara lenta, da la pisada, sigue el turbo, se ve diferente, Sonic Team Y luego ese logo, no tengo idea de que es ese logo, pero bueno Wow Osea, eso, lo de Sonic Colors era uno de los rumores No lo puedo creer Y si Justo, justo cuando termine de grabar esto voy a Bueno, es que no lo sé, que, que es, que es lo que quiero Bueno, el llavero, o el turbo de la película y los iconos y demás Esa, esa es la cuestión, ok Bro, y luego decía que Bueno, todos los, los, las diferentes Su mercancía del 30 aniversario y luego decía que Mucho más por venir en el futuro, así que Síguenos en nuestras redes sociales para más anuncios y demás Y wow No puedo Ok Este Sonic Colors Ultimate Los tendremos aquí, tal vez después de Team Sonic Racing Así como voy en Team Sonic Racing, a lo mejor Llegamos a septiembre y A lo mejor a julio O agosto más bien Y ya después en septiembre Sonic Colors Ultimate Porque ese es uno de los juegos de los que sí he querido hacer gameplays Pero ese nada más estaba en el Wii Y necesitaba yo arreglar acá el Wii U para poder hacer eso de Sonic Colors Pero ahora tenemos a Sonic Colors Full HD 60 frames por segundo Épico Entonces aquí va a estar Y pues a ver qué es esa cosa de Sonic 2022 Ah y también Sonic Prime Eso no lo dije Habían anunciado Hace como 6 meses Una nueva serie De Netflix De Sonic Y aquí está Sonic Prime El men este decía que Él y su equipo han hecho Ben 10 Y luego hicieron la serie de Big Hero 6 para Disney Entonces decía que La serie va a ser de Sonic En un Algo que se llamaba Shatterverse El universo Algo Shatter es destruir O Pulverizado Bueno Shatter Si es destruir más bien Entonces Shatterverse Y que la serie va a seguir a Sonic Para salvar el universo Y Mientras aprende de sí mismo Y de redención Entonces no tengo idea de qué es eso Pero Cuando salga Review Y también cuando salga Sonic Colors Rise of the Wisps Si se puede Voy a hacer una video de reacción Y Si no Pues haré un review también Porque aquí en este canal Todo gira alrededor de Sonic Entonces Si te gustó esta video de reacción Wow Estoy sin palabras Sigo sin palabras Por todo lo que Lo que anunciaron Y Me da miedo Y mucha intriga Y mucha emoción Que es lo que sigue Pero bueno Dale like Suscríbete Y nos vemos en El siguiente anuncio Lo que siga De Sonic Wow Este Una vez más Gracias por ver Yo Soy Immortal Abdi Él es Sonic Cuídense Chao Oh Hey y'all